Bueno y este domingo los habitantes de la parroquia Francisco Ochoa en el estado Zulia protestaron. Esto por la falta de servicio eléctrico que originó el incendio de cinco transformadores de la subestación en el Tablazo y que los dejó sin luz por más de 30 horas en esa entidad. Los vecinos rechazaron los señalamientos que hizo el ministro Ali Rodríguez Araque en su visita al estado Zulia. Los habitantes de esa parroquia del municipio de San Francisco en la entidad Zuliana aseguraron que las altas temperaturas hacen que algunos artefactos sean una necesidad. El sol está inclemente, hay un calor horroroso, los niños no hayamos que hacer con ellos llorando con tanto calor, no hay agua ni siquiera para bañarlos porque tú sabes que aquí esta parroquia de por sí hay falta de agua y para complemento sin energía no llega. Además aseguraron que al menos cuatro parroquias de San Francisco aún no contaban con energía constante en horas de la tarde del domingo lo que generó pérdidas de equipos eléctricos en la población.